a lo que dice ese libro. Bueno, yo le doy fe, le doy toda mi fe a lo que publica Ok Diario, por razones históricas, vamos a ver, los marxistas, a un líder político con el que querían acabar, antes le mandaban a la motorizada. Le mandaban a la motorizada, lo iban a buscar a la calle Ayala, pum, pum, ¿don José Calvo Sotelo? Sí, venga usted con nosotros. Y le pegaban dos tíos. Ahora, bueno, pues te mandan a Bárcenas. Ahora te mandan a Bárcenas. Y de un tipo como Pablo Iglesias, que se agarra a ese mantra muy marxista, por cierto, de cabalgar nuestras contradicciones para justificar la recepción del dinero de los ayatolás iraníes para financiar el partido, pues es muy posible que también haya cabalgado esta contradicción con Bárcenas para acabar con su enemigo político, que es Rajoy. No tienen escrúpulos, no tienen moral y no tienen decoro. No me extrañaría ni nada. Que en vez de mandarle a la motorizada a Rajoy para pegarle dos tiros y abandonar una cuneta, como hicieron con José Calvo Sotelo, ya haya enviado a Bárcenas para destrozarlo. Y luego... Bien es cierto que a Rajoy, para destrozarlo políticamente,